Nuestra cantina está acá nomás, al costado nomás, en el escenario Solo él Ahora Sí, qué rico, sabroso Seguido, seguido, seguido Salud Y será que volveré a la salida cuando yo mi padre Junto a mi familia y ya hemos perdido Siempre está pasechando y jugando pa' mi rebañito Un pueblo chiquito de nuestro Perú Un día todo el mundo con tristeza no dejo llorando En mi mayor trabajo yo un amigo que me está esperando Para hacer sí, para tomar No sabe por qué se fue Una mano para mí me llegó Solo sabe que el mar lo regó Porque el señor Eres nuestra mujer Y que será De nuestro hogar Y aquí está la voz Un día todo el mundo con tristeza no dejo Mi Gran Llave Y aquí está la voz Y aquí está la voz Y aquí está la voz Pero yo mi rebañito de nuestro Perú Y aquí está la voz Y aquí está la voz Y aquí está la voz ¡Ven a trojar! ¡Chicos! ¡Muchachos! ¡Si la gente sigue, sigue! ¡Sigue, gato! Bienvenidos, 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 bienvenidos Y una huertecita sensual Y otra huertecita sensual Una huertecita sensual Y otra huertecita sensual ¿Qué baile, Petró? ¿Qué baile, Petró? ¿Qué baile, Petró? ¿Qué baile, Petró? ¡Petró feliz! ¡Cumpleaños! ¡Petró, nace el 11 cumpleaños, junto a Cistia! ¡Feliz Navidad, Petró! ¡Feliz Navidad, Petró! ¡Feliz Navidad, Petró! ¡Esos pasitos entre campanillas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Astra Jero, te espero, Pedro! Y la historia continúa Con la voz del Baby Attenso Que un niño se le haga de mí ¡La cumbia! Era una muchacha Era una muchacha Que miraba triste En su sonera Estaba sola Sin tener amor Pasó un suspiro Pasó un suspiro Pero qué triste Pero qué triste Es estar En la solera Pero qué triste Es estar En la solera En la solera Que un niño se le haga ¡Rigo, paprona! ¡La gente está sabre, y el calor! Y la guante de las flores ¡Torre! 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 ¡En el río! En el río 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 Pero qué triste es estar en la soledad Un poquito de agua no te hace mal Está con C también, no seas exagerada No hay nada, estamos secos Estamos secos de cerveza Hasta acá Y así Hoy se trata con CIJERO Muy bien, qué bonito Seguimos disfrutando Seguimos pasando con todas las semitas Vamos con todas las semitas Para bailar